Arqueólogos mexicanos y franceses han detectado dos cadáveres en el famoso Templo Maya de las Inscripciones en Palenque al utilizar tecnología de radar. Los especialistas descubrieron los dos huecos, que miden entre 2 y 3 metros en la parte frontal del templo al utilizar un penetrante radar no destructivo y no invasivo. También descubrieron que la cripta del rey Pakal no descansa sobre la roca original, lo que indica que la cámara funeraria no fue el punto de partida en la construcción de todo el templo, como afirmó su descubridor el arqueólogo Alberto Ruiz Luillier. El rey Pakal fue responsable de la construcción de algunas de las más notables inscripciones y templos que sobreviven en Palenque. El radar de penetración terrestre o GPR por sus siglas en inglés es un método geofísico que utiliza pulsaciones de radar para crear una imagen del subsuelo o permitir que los arqueólogos vean lo que hay bajo tierra. Los arqueólogos utilizaron el equipo de investigación para brindar una visión de la condición del templo en un proyecto conjunto entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Centro Nacional Francés de Investigación Científica. Los ingenieros José Ortega Ramírez y Luis Ángel Villa Alvarado, del Laboratorio de Geofísica del Instituto Nacional de Artes y Humanidades, así como los doctores Maxin Vano y Pascal Zaylac, del CNRS, viajaron a Chiapas a fin de seguir adelante con su investigación. Todo lo que estamos haciendo con el radar, que es un método no invasivo ni destructivo, es asegurarnos de que no existan fracturas y paralelamente ver cuál es el estado del subsuelo. Estamos haciendo un sondeo hasta dos metros de profundidad. Con esta técnica podemos ver lo que sucede en dos metros bajo el sarcófago. Y entonces, una vez interpretados los datos definir tanto fracturas como probables estructuras, si existen, en el subsuelo que sean previas a la construcción de todo el templo. Los arqueólogos agregaron que los huecos, localizados al pie de una escalera al norte del templo, podrían corresponder a un antiguo sistema hidráulico. Los estudios también determinarán cuánto peso es ejercido sobre el suelo por el sarcófago de 28 toneladas de pacal. La exploración de la estructura del templo se da al tiempo que el Instituto Nacional de Artes y Humanidades lucha por preservar el área catalogada como herencia cultural. Los cimientos del sitio son debilitados por una nivelación de la tierra en la antigua ciudad y los miles de turistas que pasan por ahí todos los años. Esta tumba es significativa porque comparte la misma plataforma que el Templo de las Inscripciones, lo que sugiere nobleza. A los restos encontrados se les llama la Reina Roja, porque la tumba estaba enteramente cubierta de sinabrio rojo.